En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes veinticinco del mes de abril del año dos mil veintidós con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria más tranquilo con patria más seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube a la derecha está la K y la M de Caribe Mix compartan con sus selectas amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva básquetbol la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario comprendido prime time de 10 a 10 y 30 de la noche para aquellas personas que deseen sumarse y seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos un servidor Iván Mieses baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005 en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de santo domingo capital de la república dominicana y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez que son los encargados de la dirección técnica de nuestra producción deportiva y que están entrelazados desde nuestros estudios de radio y televisión ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos como en nuestra costumbre damos las gracias a Dios todo poderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio y esperamos que el contenido como cada noche preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción esta noche nosotros seguiremos analizando lo que es la temporada 2021-2022 en donde sencillamente se estaría dando continuidad a los playoff que hoy precisamente ya cumplen 10 días desde que fue inaugurado el pasado sábado sábado muy esperado por toda la afición dominicana y sobre todo para ver estos equipos que realmente están realizando un excelente trabajo de modo que durante el fin de semana sábado y domingo yo voy a analizar los partidos que fueron realizados y al mismo tiempo cómo están cada una de estas franquicias equipos sencillamente en ventaja y en desventaja de modo que ese es el análisis que esta noche tendré para ustedes la conferencia del este la conferencia del oeste temporada 2021-2022 playoff del mejor baloncesto el baloncesto de la NPA vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lumbomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno voy a iniciar analizando nada más y nada menos que los partidos de el día sábado porque sencillamente ese día sábado 23 entonces fueron realizados un total de cuatro partidos dos de parte de la conferencia del este y dos de parte de la conferencia del oeste y voy a iniciar mi análisis con una importante victoria después que el equipo de filadelfia tenía su serie 3 a 0 pero en el cuarto partido jugando en la casa de toronto raptors el equipo de toronto raptors finalmente ganó un primer partido en lo que respecta a la conferencia del este y venció 110 puntos por 102 puntos al equipo de filadelfia en donde pascal si acan 34 puntos 8 rebotes y 5 asistencias el mismo sábado en horas de la tarde entonces el equipo de boston jugando su tercer partido frente al equipo de brooklyn x entonces boston ganó un gran partido 109 puntos por 103 puntos en donde el jugador estrella porque definitivamente este nobel jugador jason tetum ya es una realidad y es una súper estrella anotó 39 puntos 5 rebotes y 6 asistencias y hasta el momento el equipo de boston es el único equipo que sencillamente ha puesto en jaque mate y que ha ganado sus tres primeros compromisos es posible que haya una barrida y por el otro lado entonces en la conferencia del oeste ese día como bien enseñaré el día sábado 23 del presente mes un partido no apto para cardíacos en donde el equipo de utah jazz haciendo un gran partido sobre todo en los segundos finales venció al equipo de dallas mavericks con el retorno de luka donsic de parte del equipo de dallas y no fue lo suficiente la actuación de luka donsic el esloveno en ese partido en que su equipo perdió 100 puntos por 99 puntos luka donsic aportó 30 puntos 10 rebotes y 4 asistencias pero hay que destacar que ese partido que lo ganó y utah jazz que contó con donovan michael con 23 puntos 6 rebotes y 7 asistencias entonces esa serie está empatada a 2 y finalmente el día sábado entonces tendría que decirle que el equipo de minnesota otro partido no apto para cardíacos en la conferencia del oeste derrotó 119 puntos por 118 puntos al equipo de menfis esta serie señores está empatada a dos partidos y habría que ver porque sencillamente las series que están 2 a 2 yo le podría decir a ustedes que el que gane el quinto partido es aquel equipo que tiene mayores y mejores posibilidades para sencillamente pasar a una segunda ronda pero activo a destacar al jugador estadounidense de ascendencia dominicana car anthony towns 33 puntos 14 rebotes y 3 asistencias de modo que realmente esos fueron los partidos que fueron ejecutados que realizados hace un par de noches y que en mi próximo segmento entonces voy a destacar los partidos de ayer domingo para todos ustedes vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria más tranquilo con patria más seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bat en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno ya dado a conocer entonces los partidos de hace un par de noches sábado 23 del mes de abril entonces qué le parece si también analizamos los cuatro partidos que fueron realizados tanto de la conferencia del este como de la conferencia del oeste y voy a iniciar que ayer el primer partido efectuado el equipo de milwaukee box que no tienen a su jugador superestrella chris middleton pero eso no impidió que el equipo de milwaukee jugando en este caso en la ruta entonces sencillamente ganase un gran partido amplio 119 puntos por 95 puntos frente al equipo de chicago bulls y poner su serie 3 a 1 giannis antetokounmpo el jugador griego ha sido en grecia y que definitivamente es una superestrella ellos son recuerden los actuales campeones de modo que en esta primera ronda una de las cosas que yo había señalado el que era el equipo favorito el equipo de milwaukee box frente al equipo de chicago bulls y giannis antetokounmpo entonces 32 puntos 17 rebotes y 7 asistencias esa serie reitero 3 a 1 al punto de jaque mate en favor del equipo de milwaukee box otra serie también importante muy amplio el marcador en favor del equipo de miami que son los favoritos frente al equipo de atlanta hoax entonces miami venció en ese cuarto partido realizado de la primera ronda de la conferencia del este miami venció en la ruta 110 puntos por 86 puntos a los diezmados y limitados atlanta hoax y destacar a jimmy bopler también jugador superestrella el principal jugador shooting guard del equipo de miami que en ese partido ayer anotó 36 puntos 10 rebotes y 4 asistencia de modo que tanto las series en torno a milwaukee chicago y en torno a miami y atlanta hoax esa serie la dominan 3 a 1 tanto el equipo de milwaukee como el equipo de miami y por el otro lado entonces ayer otro partido importante finalmente el equipo de denver nuggets ganó un gran partido frente a los favoritos el equipo de los golden state los guerreros y en donde obvio favorito el equipo de golden state que hasta el día de ayer y antes de ser realizado ese importante partido dominaba la serie 3 a 0 entendíamos que quizás este pudo haber sido la primera barrida en cuanto a lo que sería la conferencia del oeste pero no el equipo de los denver nuggets les venció 126 puntos por 121 puntos gracias al gran trabajo ofensivo de su buque insignia nicola jokic para mí el jugador más valioso de la presente temporada 2021 2022 que finalizó con 37 puntos 8 rebotes y 6 asistencias finalmente el último partido de la noche finalizó cerca de la cuna de la madrugada el equipo de los pelicans los new orleans vencieron 118 puntos por 103 puntos al equipo favorito el equipo de phoenix son esa serie señores está empatada a dos partidos dos victorias dos derrotas y hay que destacar que por la causa ganadora a jonas balance unas que anotó 26 puntos y 15 rebotes de modo que hasta el momento esos son los equipos que yo también le voy a dar más seguimiento tan pronto pues nosotros destaquemos algunos aspectos de importancia para todos ustedes vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co patrocinadores seguros patria con patria más tranquilo con patria más seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar va en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno vamos entonces a destacar algunos aspectos importantes en torno a los partidos que fueron realizados primeramente hace un par de días y en donde recuerden que si nosotros nos ponemos a analizar las posiciones al día sobre todo en la conferencia del este recuerden que el ganador miami atlanta se va a enfrentar al ganador filadelfia toronto ambas series 3 a 1 de modo que miami 3 a 1 frente al equipo de atlanta filadelfia 3 a 1 frente al equipo de toronto y si hablamos también de la situación del equipo de milwaukee que también tiene su serie 3 a 1 frente al equipo de chicago entonces enfrentarían al definitivamente favorito boston brooklyn que hasta el momento boston y esa serie 3 a 0 la única posibilidad que tiene este equipo de brooklyn es sencillamente tratando de ganar el cuarto último partido que se está desarrollando en este mismo instante pero los partidos de hoy que son tres partidos a partir de las siete de la noche boston celtics brooklyn es a partir de las ocho de la noche toronto raptors frente al equipo de filadelfia y a partir de las nueve y treinta de la noche y un tallas frente al equipo de dalas estos tres partidos yo lo voy a analizar para con ustedes mañana martes detalladamente mientras tanto seguiremos haciendo lo que sería un breve análisis en torno a lo acontecido este fin de semana imagino que ustedes quieren saber sencillamente un equipo y sobre todo para mí porque recuerden que yo públicamente he manifestado de que mi equipo en la conferencia del este toda mi vida ha sido el equipo de boston celtics siendo de boston ganó su tercer partido de manera consecutiva el sábado venciendo el equipo de brooklyn es y debo de reconocer que el equipo de brooklyn es no sale que un equipo de boston porque brooklyn es tiene piezas que sencillamente no están aptas y jugadores muy importantes bueno se ha anunciado que vencimos definitivamente no estaría participando en este cuarto partido pero esos son detalles que yo voy a analizar mañana mientras tanto permítame compartir con ustedes un dato muy importante porque las estadísticas para mí tienen mucho valor y son referencia para con mis análisis en el caso de la victoria del equipo de boston celtics 109 puntos por ciento tres puntos en donde reitero jason tetum 39 puntos 5 rebotes y 6 asistencias también es importante dar a conocer la actuación del dominicano al offer en el caso de al offer no visualicen los 28 minutos que él jugó o los apenas dos intentos que hizo hacia la canasta o los apenas tres puntos 3 rebotes y tres asistencias que él aportó recuerden que este es un jugador que sencillamente le aporta a su equipo desde el punto de vista ofensivo y también defensivo más defensivo que ofensivo pero también yo quiero destacar que el equipo de boston también contó con una gran actuación de jelen brown que anotó 23 puntos y que sencillamente este equipo de boston lanzó para un 50 por ciento en tiros de campo colectivamente hablando mientras que también el equipo perdedor el equipo de brooklyn nex lanzó para un 51 por ciento definitivamente boston desde un principio es el equipo sencillamente favorito para pasar nada más y nada menos que a lo que sería la segunda ronda y enfrentarse atención al equipo de mil walkie box que definitivamente mil walkie box deberá de vencer al equipo de chicago bulls y vencerlos a ellos en esta primera ronda en lo que respecta a los playoff 2021 2022 del mejor baloncesto el baloncesto de la nba vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co patrocinadores seguros patria con patria más tranquilo con patria más seguros seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno así como día conocer la situación entonces del equipo de miami filadelfia que son a mi humilde entender y como yo bien lo había pronosticado previo al inicio de estos playoff de la conferencia del este y también el equipo de mil walkie frente al equipo de chicago y el equipo de boston frente al equipo de brujín también vamos a hacer unas pinceladas en cuanto a las series de la conferencia del oeste phoenix con su derrota anoche entonces esa serie está empatada 2 a 2 de modo que neolians los pelicans han dado la gran sorpresa en los en la presente temporada de playoff mientras que yuta con su partido que precisamente ganaron ayer entonces ya esa serie está 2 a 2 de modo que el ganador de phoenix neolian los pelicans que para mí el favorito el equipo de phoenix dallas y utah que para mí el favorito el equipo de yuta entonces son los que se van se van a enfrentar en la segunda ronda siempre y cuando van el equipo de phoenix y gane el equipo de yuta pero respecta a golden state y denver que denver ganó anoche un gran partido favorito el equipo de golden state estaría esperando golden state siempre y cuando como es de esperarse gane esa primera ronda frente al equipo de denver que tiene su serie 3 a 1 entonces se mediría al ganador de menfis y el equipo de minnesota que esa serie está 2 a 2 recuerden que una de las cosas que yo sencillamente le hice la observación constructiva en cuanto a nada más el partido que ayer domingo fue realizado y en donde nada más y nada menos que este equipo de minnesota entonces ganó un gran partido y nosotros realmente queremos destacar sencillamente la actuación de ese partido en donde car anthony towns atención repito la victoria del equipo de los minnesota timberwolves 119 por 118 puntos hace un par de noches le ganó al equipo de mentis empatar 2 a 2 y el equipo de minnesota los timberwolves con la actuación ofensiva de car anthony towns 33 puntos 14 rebotes y 3 asistencias se analizó también la situación de las estadísticas de este equipo de minnesota también aquí puedo visualizar que el novato anthony edwards 4 del segundo año aportó 24 puntos y este equipo nada más y nada menos que minnesota los timberwolves lanzaron para un 47 por ciento en tiros colectivos promedio mientras que el equipo perdedor no fue que jugó mal el equipo de mainfield los chris list ellos lanzaron para un 49 por ciento y destacar que sencillamente el jugador desmond bain que ha sido la sensación no solamente ya moran porque ya moran apenas anotó el sábado 11 puntos pero hay que darle crédito a desmond bain es un jugador que lanzó en ese partido de 18 11 en tiros de campo y que anotó 34 puntos independientemente de que el equipo de los negros fuesen derrotado esa noche por de parte del equipo de minnesota los timberwolves vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co patrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno otro partido muy importante entonces efectuado ayer domingo y muy reciente es sencillamente la victoria de el equipo de denver porque también hay que darle un cariñito también al equipo de denver con un jugador serbio para mí reitero el jugador más valioso de la presente temporada 2021-2022 nicola jokic en ese partido 37 puntos 8 rebotes y 6 asistencias por la causa derrotada al equipo de golden state nosotros tenemos que realmente decir manifestar que una vez más la combinación de los reales splash brothers stephen carey en ese partido notó 33 puntos y clay thompson en ese partido anotó 32 puntos pero no fue lo suficientemente para hacer que este equipo perdiese nada más y nada menos que por marcador de 126 puntos por 121 puntos frente al equipo de denver noves destacar que el equipo de denver noves en este partido lanzó para un 56% en tiros de campo excelente mientras que el equipo nada más y nada menos que los golden state warriors lanzaron para un 50% de modo que realmente ese fue un gran partido y nosotros entendemos que esta serie que ya sería un quinto partido en la casa de golden state el equipo de golden state deberá de cerrar contundentemente y ya pasar sencillamente a ocupar la segunda posición en torno a lo que nosotros llamamos la segunda ronda porque eso es importante señores de que nosotros podamos dar a destacar quienes realmente se van a enfrentar en lo que respecta a la segunda ronda del mejor baloncesto el baloncesto de la nba y esa serie reitero de golden state ganarla sencillamente estaría enfrentándose al ganador del equipo de menfis y el equipo de minnesota que reitero menfis es el equipo favorito vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria más tranquilo con patria más seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno en esta última parte vamos a definir algunos aspectos de importancia en la conferencia del este recuerde que miami atlanta 3 a 1 pero miami tiene una vez más la ventaja de la casa ya que el quinto partido va a ser efectuado en la casa de miami lo mismo sucede con el equipo de filadelfia que esa serie está 3 a 1 y que el quinto partido se va a efectuar en la casa de filadelfia es importante también para mí destacar en torno a glenda rivers señores glenda rivers a nivel de total de ganados en torno a partidos ya en este caso le pasó a larry brown y ya pasó a ocupar la cuarta posición con un total de 102 victorias en lo que respecta a los coaches de por vida ganadores que salen cabezas señores el gran maestro phil jackson el máximo ganador de partidos de playoff con un total de 229 victorias de modo que ya que estoy hablando del equipo de filadelfia quiero darle un pequeño crédito y también el equipo de milwaukee que tiene su serie 3 a 1 el quinto partido va a ser efectuado en su casa y ya esta serie de boston y el equipo de brooklyn del cuarto partido que podría ya ser sepultado el equipo de brooklyn además está diezmado vamos a estar claro le hacen falta piezas importantes porque amor nos quita conocimiento esa es la única serie que podría ser barrida en lo que respecto al presente campeonato playoff dos mil veintiuno dos mil veintidós del mejor baloncesto el baloncesto de la nba bien pues esperamos que la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes veinticinco del mes de abril del año dos mil veintidós haya sido de su completo agrado y satisfacción destacar que la misma llegó a ustedes gracias a nuestros patrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribe mix punto net y les acompañamos durante estos 30 minutos un servidor iván mieses en mi condición de productor ejecutivo y los señores néstor tatis y osiris rodríguez en su condición de encargados de la dirección técnica de nuestra producción deportiva básquetbol como siempre damos las gracias a dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio señores no vemos mañana día martes si dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas noches ahora despedimos formalmente a la producción deportiva básquetbol con iván mieses hasta la próxima amigos deportistas